La hora de aumentar algunas partes del cuerpo llegó para la ex integrante del programa Enamorándonos, bebesita a quien luce su gigantesca retaguardia, pero detrás de ello está el secreto para incrementar el tamaño de sus pompas a través de cirugías. Algunos portales de noticias enfocaron su atención a Daniela Alexis, alias bebesita, de 28 años, quien se mantiene muy activa en internet mostrando su cuerpo de infarto y asombrando por el tamaño de sus posaderas. Fuentes cercanas aseguran que a pesar de que bebesita se retiró de Enamorándonos, podría volver a otra emisión de TV Azteca más adelante con su propio reality show. Tras lo ocurrido, un informante secreto difundió una foto de la lipoescultura de alta definición a la que se sometió bebesita, un esquema en el que la grasa retirada de su cuerpo la insertaron directamente a sus nylons. Bebesita mencionó que se adelgazó los brazos, la espalda, cae el abdomen, las piernas y las chaparreras por lo que tras retirarle 5 kilos de grasa los especialistas introdujeron 300 mililitros en cada pompa con el fin de aumentar su tamaño. Algunos amigos de bebesita comentaron que la estrella de televisión espera recuperarse pronto con el fin de dar rienda suelta a la imaginación en la cama, ya que por ahora el dolor es intenso hasta para tomar asiento. El portal Pásala puntualizó que bebesita espera estar al 100% para su novio Brandon, integrante de los guapayasos, con el que seguramente estrenará sus nuevas pompotas. ¿Estás de acuerdo con el procedimiento al que se sometió bebesita? Fotografía, Instagram con información de TV Notas, Pásala y Diario La Verdad Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.